Música Queridos y queridas radio oyentes, les saluda con mucho cariño a la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Santos de ayer que edifican hoy. Música El Santoral celebra el 17 de junio la memoria de San Gregorio Barbarigo. San Gregorio nació en Venecia el 16 de septiembre de 1625 de una familia noble originaria de Istria. Su padre, Gianfrancesco, fue para él un auténtico maestro de vida y de ciencia, y hasta de espiritualidad, y de él aprendió la costumbre de orar todos los días el oficio de la Virgen. Gregorio, después de haberse graduado en Padua, fue ordenado sacerdote, y dos meses más tarde se trasladó a Roma por invitación de Alejandro VII, que lo había conocido en Muster, a donde Barbarigo había ido como secretario del embajador de Venecia para el Congreso de Paz en Westfalia. Barbarigo quería una comida sobria, pero muchos libros para alimentarse intelectualmente. En Roma nos sorprendió la epidemia de la peste. Al principio sentía tanto miedo que parecía morir, pero aceptó el puesto de organizador de sanidad pública y se demostró activísimo y valiente. Cuando lo nombraron obispo de Bérgamo, hizo su entrada en privado. Gregorio puso mucho esmero, sobre todo, en las escuelas cristianas y en la formación de los candidatos al sacerdocio. En el año 1660 fue nombrado cardenal y, a los cuatro años, elegido para la importante sede episcopal de Padua. En las frecuentes visitas pastorales a las 320 parroquias, el infatigable obispo se mezclaba con los bulliciosos niños para explicarles el catecismo. Su preocupación principal fue la formación de los seminaristas. Vendió todos los objetos de plata del palacio y compró un viejo monasterio que transformó en seminario. Después no ahorró gasto con tal de llevar profesores de Milán y hasta del extranjero. Todos los días Gregorio iba con los alumnos porque, como le escribió al gran duque Cosimo III, el seminario es un poco de descanso, o por decir mejor, el único descanso que encontró entre las espinas del gobierno episcopal. A fines de mayo de 1697, Gregorio Barbarigo salió para su última visita pastoral y allí murió el 18 de junio del mismo año. Y en 1960 fue canonizado por su santidad Juan XXIII. Y hasta aquí lo que nos dice el santoral acerca de San Gregorio Barbarigo. Y hoy felicitamos a quienes celebran su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y por hoy, llegamos al final de nuestro espacio católico internacional. Santos de ayer que edifican hoy. Este programa, para nuestros queridos si querías radio oyentes de Radio Paz, ha sido preparado con mucho cariño por las Hermanas Paulinas, que le digo a ustedes por gentileza de su emisora favorita Radio Paz. Las Hermanas Paulinas les deseamos que pasen un día muy feliz y en paz, y que Dios y la Santísima Virgen les bendiga. Gracias. 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 Gracias.